si se había dado caminadita a los vallos no, no, así que debería estar de lujo vale que está ahí, ya no le dieron la... de lujo no, no, así que debería estar de lujo El Espíritu Santo La Baja le dejo una alzadita de perrido ya hasta el puente 20 años y el otro que vengan pues ya que le de más para arriba ahorita también cae, ¿se sigue ahí en la plaza? no cae, esta acaba abajo ya va ahí la carga, es la que hay ahí si si mira aquí esta corta no? si ya como que hay peditivo acá ya no te sabe si ya más o menos sabe usted de montano? si vamos por aquí si no, 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 porque hay que llevar algo que hay una caballada si 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 no Bueno, yo estoy aquí por las cocinas ya cuando lo pasan. Pero no había visto cómo está. No me hacen los cojotes con la grama. Y yo trae mi día. Vamos a buscar. No, no tengo la idea. No hay un pie ni con el cabillo ni con el cabillo. Vamos a buscar aquí por sincero porque hay una carrería. Esto es un producto. Vamos a buscar. Vamos a seguir. Ya no me lo vi de cuando hay uno. De 10. Vamos a ir hasta otro. Vamos a buscar esta cena. Este es el gritero.